Buenas tardes, amigos y amigas de YouTube. Sé lo que estáis pensando ahora mismo. Dos vídeos seguidos en dos días. Se ha vuelto loco. Es un anuncio del apocalipsis. No, tranquilos. Todo está bien. Sé que esto no es muy frecuente, pero es que ha habido algo que me ha llevado a grabar esto y que no podía esperar. Seguramente también estaréis pensando que vaya pelos que traigo para presentarme ante vosotros. Quiero disculparme también por eso. Es que soy un poco enemigo del viento. En fin, a lo que voy. Resulta que he estado todo el día fuera de mi casa por distintos asuntos, cosas, ya sabéis, ilegales. Y cuando he regresado, hace escasos minutos, me he encontrado encima de mi ordenador con que mi señora madre me ha dejado esto. Un artículo del señor Rodrigo Fresán, que es del, creo recordar, el ABC Cultural, en el que habla, como habéis podido ver en el título, dice Dan Brown, necio y conjura. Supongo que quiere hacer un juego con lo de genio y figura, pero en plan mal. Bueno, el señor Rodrigo Fresán hace una crítica de la última novela de Dan Brown, Origen, que es, como seguramente sabréis, transcurre en España. Entonces, hace una crítica sosegada, objetiva, dando... Bueno, no, es mentira, ¿vale? O sea, le da un rapapolvo impresionante y critica absolutamente todo lo criticable. No puedo decir que no me sorprenda. Dan Brown últimamente... Bueno, últimamente. En realidad, desde que sacó el Código Da Vinci, ha sido víctima de ataques de todas partes, ya sea bien de las instituciones, como por ejemplo la Iglesia Católica, cosa que en cierto modo es comprensible, o bien de críticos literarios que juzgan y critican negativamente su forma de escribir. Puedo entenderlo. Yo, veis como se titula el vídeo, así que sí, voy a ser un poco abogado del diablo, pero no excesivamente. O sea, lo entiendo. Dan Brown no es el mejor escritor de nuestra historia, ni siquiera de nuestro tiempo. Es verdad. Tampoco es un mal escritor. Y, en fin, todas sus obras son bestsellers. No sé, igual eso dice algo. Recuerdo que tenía yo un profesor en el instituto que decía que si un libro recibía la categoría de bestseller es que era malísimo. Digo, eso no tiene ningún sentido. Es un argumento estúpido. Entonces, no sé, aquí el señor Fresán defiende esa misma postura también, que dice, ahora mismo no lo encuentro, la frase exacta, pero, pero ves, dice, viene a decir esto, ¿no? Que las novelas de Dan Brown, que son, bueno, pues sí, para entretener al populacho, o sea, insulta a los lectores y me parece alucinante. Digo, pero vamos a ver, o sea, estás diciendo que millones de personas en todo el mundo, entre los que me incluyo, sí, no tienen un nivel crítico de exigencia mínima y que son todos unos borregos que leen lo primero que cae en sus manos. Es que la crítica es excesivamente fuerte, ¿sabes? O sea, es que, no sé, no sé si Fresán estaba queriendo que esto fuese un novel o algo así, o creo que es más que esperaba que estuviese a la altura de las expectativas que había generado y según su opinión no lo está. Pero es que, fijad cómo termina su columna de opinión, dice, tal vez así podremos ahorrarnos otra posible catástrofe universal o, lo que es lo mismo, una sexta novela conjura del necio Robert Landon. En fin, yo considerar las novelas de Dan Brown una catástrofe universal creo que es columpiarse exageradamente, creo que se ha pasado bastante. Luego hay, bueno, tiene, la verdad, muchas perlitas, no las voy a leer todas, en una sí que es verdad que estoy de acuerdo, sí, y en otra pues no tanto, porque, por ejemplo, decir, ves, transcurre, la novela transcurre a lo largo y ancho de una España que está muy lejos de ser diferente. Así, las Bilbao, Sevilla, Madrid y la turismofóbica Barcelona, que aquí se recorren, en la novela no hay ni un solo momento en el que se diga que Barcelona es turismofóbica. En ninguno. Esto es una opinión suya, supongo. Vamos, yo, por los recuerdos que tengo de Barcelona, siendo yo turista, no era precisamente odio lo que yo percibía, pero, oye, igual estoy equivocado, ¿eh? Dice, Bilbao, Sevilla, Madrid y Barcelona se parecen a la Florencia de Inferno, la París del Código de Vinci y la Washington del símbolo perdido o la Roma de ángeles y demonios. Es decir, todas parecen no tener nada de tráfico automovilístico, lo que permite a Landon desplazarse de un clásico de la atracción turística a otro en cuestión de segundos. Entonces, es interesante destacar que esto se escribió el día 14, la novela salió el 15, ¿vale? Pero, indudablemente, este señor ha leído la novela, entiendo o quiero entender que la ha leído para hacer esta crítica, ¿no? Dice que no hay nada de tráfico automovilístico porque Landon se desplaza de un sitio a otro en cuestión de segundos. La novela se desplaza en helicóptero. No sé, yo el tráfico de Barcelona no lo domino mucho, pero, no sé, el tráfico aéreo yo creo que sí puedes ir de la Sagrada Familia al centro de supercomputación en un helicóptero en segundos. Pero, no sé, igual es una cosa así extraña, ¿no? Es verdad que repito un poquito la novela, sí que es cierto, y aquí es verdad que voy a hacer un poquito de crítica, repito un poquito el mismo esquema que las demás, ¿pero por qué? Porque es una cosa que funciona, ¿vale? Entonces, como historia funciona, que puede llegar a cansar, es verdad, yo lo he dicho en alguna ocasión, o sea, la nueva novela Origen flaquea un poquito con respecto a las anteriores en cuanto novela, ¿de acuerdo? En cuanto, digamos, mantener, se suspense como historia. Ahora, la premisa me parece fundamental y el tema que trata, que son, ¿qué ocurriría? Bueno, tengo una entrada en el blog, en la descripción os la pondré, pero pondré el enlace, vaya. Pero es esto, dice, ¿qué ocurriría si la pregunta de dónde venimos y la pregunta a dónde vamos, que hasta hoy día han sido territorio de la religión, es cierto que en la primera la ciencia va dando grandes pasos, pero en la segunda, de momento, sigue siendo una cuestión de fe. Pues, ¿qué ocurriría si esas dos preguntas, la ciencia, pudiese dar una respuesta clara, concisa y demostrable? Esa es la premisa de la novela y es un punto interesantísimo y que funciona, ¿de acuerdo? Además, Brown juega con obras de arte moderno, con ciudades españolas. Es verdad que, joder, también es muy interesante, ¿no? Verlas desde el punto de vista de un autor estadounidense y, francamente, lo que dice de turismofóbica, yo no, vamos, no lo he visto en ningún sitio de la novela. Luego hace algunas relaciones así, que, bueno, es un poquitín un spoiler, así que si estáis leyendo la novela o la vais a leer, no os la voy a decir, pero hace comparaciones entre los personajes y el argumento de Dan Brown, que son un poco, ni de andar por casa, son de conversación un poco de bar. No sé, o sea, me gustaría, está claro que no le ha gustado, pero que me explique el por qué. O sea, que me profundice un poco más, porque esto no me está diciendo nada, esto me está diciendo, no, pues este tiene algo de no sé quién y algo de no sé qué, pero así como muy despectivo y, la verdad, no lo entiendo. Luego dice, mi recomendación, olvidarse del rostro de Tom Hanks y, en su lugar, injertarle a Landon el de Ben Stiller en modalidad Derek Zulander. Perdón, Derek Zulander. No sé, ¿por qué? Porque Tom Hanks es demasiado bueno para interpretar a lo que está claro que tú consideras un necio como Robert Landon. Bueno, no sé, a ver, a mí me gusta cómo interpreta Tom Hanks al profesor en las películas y al propio Dan Brown también le gusta, o sea, y hay un montón de gente que le gusta, vamos a ver, son películas súper taquilleras y Tom Hanks sigue repitiendo en el papel, por lo tanto, yo creo que incluso a él le gusta. Entonces, las películas también funcionan en sí mismas, como adaptaciones de la novela bastante buenas, es muy difícil hacer una buena adaptación al cine de una novela. Entonces, yo creo que están bastante bien cogidas. Claro, luego, al final, debajo de la columna de opinión está esto, ¿no? Dice, ¿por qué vende tanto siendo tan flojo? Que estos son tres personas, Inés Martín Rodrigo, Juan Gómez Jurado y Marina San Martín, que uno dice, son el purgatorio del lector. Dice, reconozco, esta es Inés, dice, reconozco que llevada por el morbo leí el código Da Vinci cuando la editorial Umbriel lo publicó en España en octubre de 2003. Reconozco, reconozco, es casi como Dios, he cometido un pecado, lo siento, he ido contra la literatura y contra el buen gusto, pero movida por el morbo, confieso, reconozco que lo he leído. Es que, no sé, o sea, me parece como si estuviésemos hablando aquí de, yo qué sé, de una atrocidad. Desde entonces no he vuelto a Dan Brown. Para mí no hay misterio que valga, ni ángeles, ni demonios, ni infierno escrito en italiano. Sus novelas son el purgatorio de los lectores, por mucho que sus ventas digan todo lo contrario. El purgatorio de los lectores, es decir, un lugar donde se sufre, donde estás intentando purgar tus pecados. ¿Qué sentido tiene esto? Dice, no hay misterio que valga, ni ángeles, ni demonios, ni infierno. No hay misterio que valga porque el código Da Vinci, ¿qué no te gustó del código Da Vinci? Es evidente, claro, que lo consideras un purgatorio, no te debió gustar nada, pero la idea que maneja en el código Da Vinci es perfectamente legítima. Es más, es que la idea no es suya, surge en Europa en el siglo II después de Cristo. Y que Jesús estuviese casado con María Magdalena es una pregunta perfectamente válida y perfectamente natural. Entonces no lo entiendo. El otro, el mejor vendedor al peso. Es verdad que Juan Gómez Jurado aquí intenta ser un poquito, porque es que todos los demás, o sea, el que escribe, Rodrigo Fresán y tanto Inés como Marina están a caña. Y Juan intenta equilibrar un poquito la balanza. Dice, no es el mejor escritor del mundo, tampoco el peor. Tiene algo, no sé muy bien qué, y lo percibo cada vez más diluido con cada entrega. En eso es verdad, o sea, en esta última, ya os lo he dicho, Dan Brown afloja un poquito. Pero bueno, se mantiene un poco, digamos, de oye, mira, a mí no me ha gustado o no es lo que más me gusta, pero hay muchísima gente a la que sí y es perfectamente respetable. Entonces, pues esta crítica sí, ¿vale? O sea, no es lo mío, no es mi estilo. Está floja, pero oye, sigue vendiendo y sigue teniendo tirón. Entonces yo creo que es algo que hay que considerar. Y Marina, que ya dice, adictivo, pero no saludable. No saludable. O sea, ¿qué pasa? ¿Alguien ha pillado un resfriado leyendo Dan Brown? Me resistí en un principio a leer el código Da Vinci, pero acabé cayendo en la trampa. Y aunque casi en cada línea encontraba mil razones para tacharlo de bazofia literaria, lo devoré. ¿Esto tiene algún sentido? Es que yo no se lo veo. Entonces, no sé, dices, me resistí a leerlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te resistes a leer una obra? Es que no lo entiendo. Ya es ir con un prejuicio que esto no debería ser pie de un crítico. Es verdad que no sé quién es Marina San Martín, es cierto, ni ninguno de estos. Pero, en fin, uno de ellos es periodista, que es el que hace la crítica. Marina San Martín no sé qué es, pero, no sé, pienso yo que siendo periodista o siendo crítico literario o dedicándote a este mundo, tener prejuicios sobre una obra no debería ser algo que se diese, ¿no? Digo yo, no sé, es mi opinión. Pero bueno, se resistió y acabó cayendo en la trampa. Y en cada línea encuentra mil razones para tacharlo de bazofia literaria. Mira, o sea, a ver, yo a lo mejor no he leído tanto, pero Dan Brown bazofia literaria no es, ¿eh? O sea, vamos, estoy convencidísimo de que hay miles de libros que pueden recibir ese calificativo antes que Dan Brown, ¿eh? Y luego dicen, pero lo devoré. O sea, me parece una mierda, pero lo devoro. Lo devora. No es, joder, lo leo porque yo que sé, porque es mi obligación, ¿no? Porque tengo que escribir una crítica o porque tengo que hacer un artículo de opinión o algo que me obliga a leerlo. No, no. O sea, esta tía dice que es bazofia literaria, pero que lo devora. No lo entiendo. Yo te digo, espero que estuviese obligada a leerlo, porque si no, chica, es un poco absurdo. Pero bueno, dice eso sí. Con ángeles y demonios y las que siguieron, apenas pude superar el primer capítulo. Por ejemplo, pues mira, ángeles y demonios, precisamente en ángeles y demonios ocurre justo al contrario. Te engancha en el primer capítulo. Por regla general, ¿eh? Ya te digo, o sea, los millones de ventas en todo el mundo. Pero bueno, esta mujer no, vale. Apenas pude superar el primer capítulo. Bueno, a ella no. Creo que sus libros son como el tabaco. Adictivos pero no saludables y fácilmente identificables como nocivos. Origen transcurre en España. Tiemblo. Tiemblas, ¿por qué? O sea, dice nocivos, nocivos, como si fuese tabaco. Es que es alucinante, dices, pues no lo entiendo, no lo entiendo. Y dices, ocurre en España, tiemblo. Pues tiemblas, ¿tiemblas por qué? Otra vez los prejuicios, ¿no? Perdonad, es que están llamando y odio que llamen cuando estoy grabando. Disculpadme un segundito.